Yo quiero chocar el loco, ven pa' que le llegue este saoco, que quien de que es, si yo soy el patrón de los potros, a tu novia loco de con ese toto, quiero jugar ping pong, ella quiere que yo le parte el picocho. Quiero chocar el loco, 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 quiero chocar el lo De que me levanto el loco quiere chocar Y no te vamos a hacer na' si no sabe cabecear De que me levanto el loco quiere chocar Y no te vamos a hacer na' si no sabe cabecear Quiero chocar el loco, quiero chocar el loco 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 Es lo que quieres chocarse, es lo que quieres chocarse, es lo que quieres chocarse Así que no te me disfraces, que en esta vuelta mami por ti yo vendo hasta A0 No lo dudes que tras de ti me supe la frase De cómo llegaste, llegaste Quiero chocar el loco, quiero chocar el loco, quiero chocar el loco Es lo que quieres chocarse, es lo que quieres chocarse, es lo que quieres chocarse quiero callar lo que quiero acabar elan los dias de vacilon pero la noche y siempre me la looko me putre con ella me dio un mameluco mañanero toda la mañana pero me tiene asco no puedo salir los fines de semana se llama ya mi ley hermana natalí no era un bizcocho pero lapa artí si viene con cotice muevelo de ahi que yo quiero chocos locos polipi les choro que estan por mi es que me levanto el loco quiere chocar y no te vamos hace na' Si no sabes cabecear Y es que me levanto el loco quiere chocar Y no te vamos a hacer nada Si no sabes cabecear Quiero chocar es loco Quiero tocar el loco, 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 Yo, un oceo permanente, el Toro 21, en la habitación nocturna, dímelo Remy, Angel y Dottel, la palita de Sabana, Juli la jefa, dímelo Diógenes, el mío, el Manny voy a hablar, Silverio por lo que eres tú. Ay, sí, la verdadera psicopatada, en la habitación nocturna, dímelo Remy, Morenai, rompiendo la verdadera psicopatada, ¿qué es lo que es? El Negro, Elena, mi mamá, Kiko Family, producción. Dímelo, Adrián.